Antes de comenzar con este video, quiero presentarles la canción El Tiempo del talento puertorriqueño Yailani y bajo la producción de Nativos Music. A continuación te dejaré un previo, pero te recomiendo escuchar el material completo dando click al enlace que te dejo en la descripción y por supuesto suscribirte a su canal para que estés al tanto de sus próximos proyectos. Ayer 14 de febrero, Karol G estuvo celebrando su cumpleaños número 31, al mismo tiempo que anunciaba su colaboración con la marca de sandalias Crocs. Karol publicó un video donde mariachis cantaban su nueva canción Mami y dejó en el caption ¡Feliz de anunciar mi colaboración con Crocs! Pensaditos con amor por la bichota, ya los pueden conseguir, hágale pues papi. Hashtag Karol G Crocs Gracias por ver el video. 那個 9 de febrero, 46 invasive Estoy en la casa de los Ramos pero aposté un millón a Cincinnati ahorita hablamos un millón a Cincinnati, hablamos ahorita, a ver qué pasa pero Veamos, geloso mi gente no se asusten nos ganamos el melón porque eran cuatro puntos arriba y no los hicieron así que nos ganamos el melón revolte tocan 100 estamos activos lo amo mucho melón 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 dique el pan amigo se ganó como quiera el millón diablo viendo un hueito un millón papi estamos activos mándame lo mío tal para cual así no ve que somos tal para jugar cuando no me la pasé lo voy a decir nada e nada pero lo importante de ver a 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 ver e Pide, pide, toma ¿Por qué tú me muerdes? Ya está ¿Dónde está la ropa? ¿Eres loco conmigo porque soy femenina? Bueno, no está aquí todavía, hay algo ahí. ¿Hm? Hay algo ahí, no está nada, algo ahí. Ponemos un pantalón corto. ¡Gracias!